qué onda amigos cómo están ya andamos aquí en la ciudad de tampico y por allá por atrás podrán ver a mi amigo dani que está sacando unas fotos y yo ando pues por aquí dando un recorrido estamos por aquí en un lugar del bello tampico por él estaré poniendo imágenes de lo que estamos haciendo de lo que está viviendo de hecho acabamos de llegar estamos haciendo tiempo porque el airbnb nos quiere decidir hasta las 10 de la mañana y son apenas van a ser las 7 o apenas van a ser las 7 entonces pues estamos aquí haciendo tiempo y nos trajeron para ver este lugar y te voy a poner hay unas unas tomas para que las vean está bien padre por allá por abajo está el muchacho que nos anda moviendo el de didi que la neta se ha portado muy muy chingón por ahí lo voy a dejar el contacto para que pues si vienen a la ciudad de tampico comuniquen con sus redes sociales para que la sepan y pues lo puedan usar porque la neta ya nos llevó a un lugar donde fuimos a comer tortas de la barda y por ahí va a estar apareciendo una potillo y pues ahorita ya andamos aquí pues te creí que hacía frío no hace tanto frío aunque si está como el chipi chipi o cayendo un poquito como de sereno pero no es sereno es agua y pues aquí andamos así que pues que comience la aventura los voy a traer a ver de este lado para que vean porque está machinado es que es como un canal pero se ve padre porque está muy bien arreglado entonces les va a gustar de este lado como se ve como para andar caminando porque aparte está muy bien arreglado si se dan cuenta está muy muy bien arreglado y de este lado también entonces se ve se ve se ve interesante se ve padre me gusta me agrada como como se ve ahorita lo voy a poner una toma para que lo puedan ver mejor que me puedo dar cuenta si es una zona para que puedas venir a caminar a hacer como que tu caminata estar como que en la con la familia pero al parecer hay cocodrilos dice cocodrilo de pantano y bueno vienen hay como que unas indicaciones de lo que puede haber de hecho nos estaba platicando en nuestro guía momentáneo que traemos que es el del diri que está por allá a por ahí fingiendo que está arreglando el carro porque pues nos anda moviendo entonces se paró ahí y está fingiendo que lo está como que checando en lo que nos espera en lo que grabamos pero nos contaba que hace tiempo una señora estaba como lavando ropa muy extrañamente en las orillas y como estaba agachada lavando la ropa dice que de repente el el cocodrilo pues la agarró pues la mato creo que la mato algo así pero si está medio peligrosón si hay que tener como que cuidado pero pues está padre se pueden dar cuenta que la gente viene a correr hallando un señor corriendo pues es lo padre que puedes andar venir a hacer ejercicio estar con familia y bancas hay mesitas entonces está está chido y ahorita les digo cómo se llama porque no recuerdo muy bien el nombre pero está está bonito cosas de tampico y vamos a ir a molestar a de mí pero pero está haciendo un blog vamos a ver qué está haciendo justo te veníamos a molestar para que lo vayan a seguir les digo vamos a ver qué está haciendo dani y venía cruzando y que estamos agachados y que está tomando fotos pero vi que estábamos hablando está haciendo vídeo cómo dijo que se llamaba este lugar laguna de la marina o de la náutica pues miren ay bueno aquí no se puede grabar pero ahí hay como unos soldados ahí va de hecho ahí está está fingiendo que está arreglando este porque pues supongo que no se puede parar como es que se llama este lugar náutica náutica vaya ya saben así se llama y si de hecho pues ahí hay gente pero no la podemos grabar verdad amigos amigos del internet llegamos a un lugar que se llama el mirador de los cocodrilos porque es un mirador donde hay cocodrilos está aquí de hecho les voy a poner un poquito de miren aquí aquí dice tampico mirador de cocodrilos y bueno ahí se viene como toda una leyenda ahí le ponen pausa para que lo puedan leer y aquí pues había como una cabeza de un cocodrilo para hacer referencia obviamente porque como ustedes saben aquí en tampico se da mucho esta cuestión de estos animales acuáticos y terrestres ya son los cocodrilos pero le mocharon la trompa alguien hizo la maldad y pues le cortaron la trompa pero aquí está miren de hecho hay banquitas para que pues tú vengas y te sientes ay mira no manches ahí pueden pueden ver miren un pájaro o sea literal los pájaros andan como si nada de hecho si se alcanza a ver en el en la cámara también que si se dan cuenta esta parte es como que muy como como esas zonas como de pantano pantanosas porque no está lleno de agua no sé si supongo que cuando llega a inundarse todo esto se llena de agua cuando se inunda es todo esto se llena de agua vamos a echarlo aquí anda nuestro amigo como me dijiste que te llamas carlos carlos que está haciendo nuestro guía en esta mañana y nos ande explicando más o menos cómo está la cuestión aquí y si de hecho si se ve de hecho esta se ve húmedo o sea toda esta zona se ve húmeda y la parte de arriba se ve un como seca entonces se alcanzan a ver como la tonalidad entre es el color este de abajo es como muy oscuro y acá de este lado es como café o sea se ve húmedo pero arriba se ve húmedo como por la lluvia ya casi se ve húmedo como que estuvo demasiado tiempo lleno de agua y pues acá ya hay agua obviamente que no se ven bueno no se ven más que el de allá pero si me bueno he visto en fotos incluso en imágenes que si se ve donde si están los y obviamente pues tienen esta cerquita para que la gente no se pase y ahí vean mucha gente ha puesto como candados que supongo yo que son como promesas o cosas así que ponen y ponen su candadito de hecho acá hay otro y otro que genial de haber sabido me hubiera tenido un candado como podrán ver si hay este hay cocodrilos y está está muy 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 cabrón ver como que toda esta parte cosas que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a lo mejor son son animales que constantemente podemos ver como en la tele o que tal vez si lleguemos a ver en una zona donde estemos viviendo pero ya está tan como de cerca porque literalmente es una valla de metal que lo separa o sea y cabe mencionar que cuando llueve y se llega a inundar aquí en la ciudad dice la gente que estos animales se salen de su hábitat y andan por la calle obviamente pues no es buena idea cómo acercarse ni nada porque siguen siendo animales peligrosos animales que van a atacar porque pues esa es su naturaleza y sobre todo si tienen hambre entonces pues no es recomendable como que acercarse o quererlos agarrar como si fueran perros porque pues si puede haber consecuencias muy muy graves así que pues vamos a seguir visitando la ciudad para ver qué más nos ofrece la bella ciudad de tampico miren aquí hay una tortuga se lo voy a enseñar ay ya se va pero ahí se fue por lo visto si pueden convivir las tortugas y los codrilos supongo que por el caparazón a lo mejor no se las comen no sé pero sí como les digo si son animales un poquito peligrosos así que no se confíen tanto si llegan a ver uno en alguna zona donde estén viviendo porque si tengan por seguro que si ven uno y se le acercan los va a atacar entonces si tengan muchísimo cuidado este y pues bueno como les digo vamos a seguir visitando tampico porque esto apenas inicia para ver qué más nos ofrece vamos